¿Quieres saber cómo puedes ganar más de 100.000 soles en una hora? ¡Mira el video! Hola, buenos días. ¿Cómo están? Yo soy el Tío Lenguado. Hoy te voy a hacer un video totalmente diferente a los que hago siempre. ¿Cómo les digo? Yo siempre que manejo veo que la gente se pasa la luz roja sin ningún remordimiento. Pueden causar accidentes fatales y graves. Y aparte debe ser una buena fuente de ingresos porque las multas son bien caras. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Me voy a ir a un semáforo común y corriente en la ciudad de Piura y voy a calcular en una hora cuánta gente se pasa la luz roja. Pero eso lo voy a cantificar en soles, en monedas, para ver cuánta plata puede recaudar, no sé, el Ministerio de Transporte, la Policía, la Municipalidad, no sé a quién le corresponda, pero vamos a verlo. ¡Síganme! Estamos en la intersección de un semáforo acá en la ciudad de Piura y lo que yo voy a hacer es un experimento. Quiero saber cuánta gente se pasa la luz roja en una hora. Vamos a contabilizarlo en mi libretita y vamos a ver cuántos infractores hay. ¡Síganme! Amigos, ¿cómo están? Estamos en Piura, 8 y 24 de la mañana. ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Cuatro! Señores, ya han pasado cuatro personas la luz roja. Vamos a ver en una hora cuánta gente se pasa la luz roja. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Ocho! ¡Ocho! Vamos ganando, miren, de cuatro a ocho. ¡Uno! ¡Ni uno! ¡Está bien! ¡Está bien, ¿eh? Pero porque no había carros. Queremos hacer conciencia para que la gente no se pase la luz roja. Esperemos que sirva de algo y que la gente pueda tener conciencia y respetar las reglas, porque las reglas están dadas, solamente hay que respetarlas. No cuesta nada respetarlas. A ver, ¿cómo está el tráfico? Está suave, está bajando, ¿eh? ¡Hola, buenos días! Acá la gente me reconoce, pero igual se pasa la luz. A ver. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Uno, dos, tres. Pásate, pásate, pásate. Tres, no más. El problema de los semáforos a Rucos es que también no se ven los números bien, ¿eh? Mira, poncha para que veas. ¿No se sabe en qué número está? ¿No? Entonces también hay que arreglar los semáforos para que la gente vea bien, porque es medio engañoso a veces. Pero bueno, ya el que sabe manejar ya sabe cuando cambia, ¿no? Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Esto se pasa? Uno. Uno grandazo. ¡Uy, uy, 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 uy. Otro semáforo más. Vamos a ver. Uy, Farruko, acá ya no hay nada. Pero aún así no respetan, miren. Vamos a ver. Saluda la cámara. Hola, 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 hola. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahí va, ahí va, ahí va. Uno. Ahí está. Un. Mira, se pasa en la luna roja así mirando. O sea, con la conciencia sucia. Mirando, a ver si no hay nadie. Para la próxima apuntamos las placas y hacemos plata. Hemos cambiado de locación. Ya estamos en la otra esquina de la intersección, frente al grifo. La hora apunta es hasta las ocho y media. Ya son ocho y treinta y seis, o sea que ahorita baja. Pero igual vamos a seguir insistiendo y viendo qué es lo que pasa. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Hola. Hay que tener que cuidar con los carros, jefe, porque se pasan. ¿Sí? No respetan. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Uno, dos, dos. Rodrigo, yo creo que la gente ya se dio cuenta que lo estamos filmando. Porque están frenando así, ¿no? Algo inaudito. Voy a tener que pararme todos los días acá. Me voy a esconder porque estoy grabando a los carros. Acá sí le hacemos, ¿ah? Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. 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 Acá el semáforo tiene treinta segundos. Según el señor policía, la hora apunta es hasta las ocho y media y comienza a bajar. Son ocho y cuarenta y dos, por eso que hay menos gente. Perdón, menos tráfico. Hola, buenos días. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Pero ya me di cuenta. Acá ya no sé quién es pasada la luz roja porque está el policía. Entonces, cuando la autoridad está parada en una esquina, la gente se aguanta. Vamos a cambiar de esquina donde no hay policía para ver qué pasa. Todos los transeúntes tienen que tener cuidado cuando pasen en luz roja porque la gente se pasa la luz. Entonces, tengan mucho cuidado. Es bien peligroso. ¿Cómo será en Lima? Si acá pierdes así, en Lima debe ser peor. A ver, vamos a ver esta esquina. ¿Qué tal está? Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. No hay nadie. Bueno, cero. ¿Por qué hay basura? Porque acá se ponen los ambulantes. El ambulante debería venir con su tacho o con su bolsa para que no ensucie. Está bien que trabaje en la calle, pero que no ensucie, pues. No, no, pase. Ya está, cero. Cero, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Uno, dos, 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 tres, tres. Buena. ¿Cómo sabe la gente del peatón que los carros se pasan la luz roja? Que a pesar de que ellos pueden pasar, se aguantan. Porque saben que la gente se pasa la luz. Entonces, eso es inconcebible. O sea, el peatón acá no tiene, no vale nada. Realmente es así. Mira, yo estoy de acá ya 40 minutos y veo que la gente se aguanta. Se aguanta. O sea, no pueden pasar cuando ellos pasan. Cuando ellos deben pasar. Tienen que esperar que los infractores pasen y después pasan ellos. Eso no puede ser. Lamentablemente, esto es el Perú. Qué pena. Acá la luz ámbar es para que vayan más rápido. En vez de para que vayan frenando. La ámbar es para la que te dice vamos a cambiar. Entonces, wow. El problema es que todos me conocen acá, la mayoría. Y entonces, este, dirán que está haciendo el tío del lenguado acá, ¿no? Alguna, algo está haciendo. Por eso es lo que se aguantan. Pero igual. Vamos a hacer el experimento de una hora. ¡Hola! ¡7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Uno, 2, 3, 4! Ahora, las motos son lo que más se pasan, ¿ah? Más que los carros. Como si ellos estuvieran, están extentos de multa, ¿no? La moto también es un vehículo de transporte. O sea, que también tiene que regirse a las normas de tránsito. ¡Hola! Hola, buenos días. ¡Uy, la gente! La gente saluda. ¡Qué increíble, ah! Miren, miren, miren. ¡Qué peligroso! Miren la velocidad que viene este. Miren, miren, miren. ¡Mira, esa velocidad! ¡Su madre! ¡3, 2, 1! ¡Uy, se pasó! ¡Uno! Lo que pasa es que ya no hay tráfico. Ya bajó el movimiento. ¡Hola, buenos días! La gente sabe ya que algo estamos haciendo. Se las huele. Bueno, si estás apurado, sal más temprano. Levántate más temprano. Pero cumple con las reglas. Y sigue las leyes. Miren, ve. ¡3, 2, 1! ¡0! ¡Mira, miren, miren ese taxi! Y miren lo que ha hecho. ¡1! Vamos a seguir con nuestro experimento a pesar de que el tráfico ha bajado bastante. Pero vamos a seguir. Dijimos una hora. Faltan 20 minutos para terminar. 4, 3, 2, 1, 0. ¡Se pasó! ¡Uno! ¡Dos! Ese sí con roche, ¿eh? ¡Qué rico, señor! ¿Cuánto vale pango palta? ¡Un sol 50! ¿Y ese con torreja? ¡Qué rico! Amigos, ¿todos valen un sol 50? Sí. Miren qué rico se come acá. Pan con huevo, 2, 50. Pan con lomo, 2, 50. Con torreja, 2, 50. Con palta, 2, 50. ¡Un sol y un mago! ¡Hola! ¡No! ¡Un sol 50! ¿Cuesta, no? ¡Un sol 50! ¿Todos los días tomas desayuno acá? A veces. ¿A veces? Está bien, está bien. Sí, rápido, ¿no? ¿Pero vale? Sí, está bueno. ¿3 soles? ¿Y cuánto vale una hamaca? Dos ruedas. ¿Dos? O sea, con 5 mangos haces tú desayuno. ¿Sí? Sí. Vale, ¿eh? Ya está asegurado la gasolina del día. ¡Hola! ¡Vamos, vamos! Toda la gente nos saluda. ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, hola, hola! ¡Ay, ay, ay! ¡A su madre! ¡Cero! Van dos semáforos que nadie se pasa. Conclusión. La gente se pasa cuando hay tráfico. Cuando no hay tráfico, la gente no se pasa la luz. ¿Qué quiere decir? Que cuando están apurados. ¿Ves? Mira. Ya van tres semáforos. Y nadie se pasa. Tres. Amigos, comenzamos a las 9 y 24. Son... Perdón, 8 y 24. Son 9 y 4. O sea, hemos estado 40 minutos. Vamos a suspender esta prueba porque ya el tráfico ha bajado. Y se nota que cuando hay poco tráfico la gente no se pasa la luz. Solamente cuando eso apunta. Cuando hay bastante tráfico. Entonces vamos a sacar las estadísticas. Y vamos a ver cuánto se han pasado la luz roja en 40 minutos. Vamos. Si bien estuvimos en el semáforo en el cruce de Grifo Mega, que es en la ciudad de Piura. No es un semáforo sumamente concurrido como los de los centros comerciales, que son más congestionados. Fuimos ahí por cuestión de comodidad y por cuestión de cercanía a donde trabajamos. Ahora, estuvimos 40 minutos y en los 40 minutos hubieron 31 infractores. Si hacemos una regla de tres simple, en 60 minutos, o sea una hora, dan 47 infractores. Los 47 los multiplicamos por cuatro intersecciones que tiene el semáforo, nos da un promedio de 188 infractores por hora. Ahora, esos 188 infractores multiplicas por el monto de la multa, que son 552 soles. Tenemos un monto de 103.776 soles en infracciones en una hora en un solo semáforo en Piura. Entré al INEI a ver cuántos semáforos había en Piura y no los encontré. Pero imagínense, si en un semáforo, en una hora, puedes recaudar 103.776 soles. Imagínense cuántos recaudas en todos los semáforos de Piura, en todos los semáforos del norte, en todos los semáforos del Perú. Miles de millones. Acá está la plata, hermano. Esto no lo hago de mala leche, no lo hago por fastidiar a la gente, sino para que da conciencia de que las reglas se deben cumplir. Si tú cumples las reglas, todo va a ir mejor, el país va a ir mejor. No solamente en las reglas del tránsito, en todas las reglas que están dadas, porque las leyes están, simplemente hay que cumplirlas. Entonces, acostúmbrense a cumplir las reglas. Si no, paga tu multa y el gobierno va a tener muchos ingresos. Así de simple. Nos vemos en el próximo Semáforo. ¡Chau! ¡Ah! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah!